¿Qué haces, Facu? Hola, un besito. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué haces? Cansado, cansado de ayer, eh. ¿Qué? Perdón. Puta, me duelen las rodillas, me duelen los hombros, las muñecas, todo. Pero estuvo rica, la clase de ayer me gustó mucho. Estuvo rica, estuvo rica. Deliciosa. Fue buena. Sí, deliciosa. Sí, sí. Era como para el fin de semana, o sea, dejarlo. Son muchos días los que, o sea, los que realmente hacemos la clase. Obviamente, seguro, todos se mueven un poquito y hagan algo, pero... No, pero yo para ya sacarla de una. Ahora sí, este fin de semana no hice nada, brother. Nada. Nada. Está bien. O sea, no me levanté del sillón. No es una obligación tampoco. Sí. La verdad, hay que escuchar al cuerpo. Exacto. A veces te lo pide. Y disfrutarlo, porque si no, una vez que lo empiezas a hacer como... Como mucho... Con mucho... No me sale la palabra. Como... Como obligado. No es rencor, boludo. Pero es como... Puta madre, boludo. Qué mal que estoy visto. Es como... Como con mucho rechazo, después como que se vuelve eso. O sea, en algún momento dices, puta madre, cómo me cagas el ejercicio, o me cagas hacer esto a esta hora. O sea, sí, o sea, tampoco hacer eso, tampoco hacer de eso, o de eso, como un... Algo común, ¿no? O sea, ya cuando te empieza a pasar la segunda o tercera vez, dices, ya está. O sea... Sí, tengo que cambiar otra cosa, ¿no? Tal cual. Pero hay algunas veces que sí hay que escuchar al cuerpo y... No, igual que hace un par de semanas que te escribí el lunes y dije, man, no puedo. O sea, estoy chau para abajo, estoy cansado, no me siento bien, o sea... Te escuchas y decís, güey, hasta ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 es así, es así. Yo la verdad que estoy dando muchas clases y me pongo a entrenar, pero así, muy específico, muy chiquito, la última vez que entrené como fuerte, al otro día no me podía el alma. O sea, y tenía 700 compromisos por delante, y dije, güey, no mames, o sea... Claro. No todo se puede hacer siempre, es de la misma manera, o sea... Tengo que tienes que... Ahí llega una edad también, güey, que... También. Que no tienes la energía inagotable. Exacto. Pero bueno. No, y además, está cabrón, o sea, echarte siete clases al día es una locura, man. Una locura. Es una gran putiza, la verdad. Sí. Pero está increíble. No, güey. Yo estoy feliz de la vida. Obvio. Feliz de la vida, sobre todo, haciendo lo que yo quiero hacer en este momento. Sí, 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 sí. No sé si esto va a ser... O sea, esto va a ser la base, yo creo que a lo largo de los años que me quedan dando clases. Claro. Pero... Pero... Pero justo en este momento yo quiero hacer eso. O sea, hace un año decidí por hacer esto, ya. A ver, o sea... Cuando empecé en Urban era como, puta, güey. O sea, a la gente le gusta, no le gusta, se frustra, no se frustra. O sea, entonces también era un peso de decir, ok, necesito complacer al cliente también. O sea, no puedo... El mensaje va de acuerdo al receptor, no al emisor. Sí, pero yo también creo que es hacer lo que a ti te gusta, güey. Para que los demás se conecten igual, ¿sabes? Y a lo mejor no era la audiencia. O sea, no era la audiencia y... Por supuesto, claro, por supuesto. Va a llegar, eso es lo que ha pasado. O sea, va a llegar, va a llegar la gente que quiera hacer eso. Básicamente. Pero bueno, che, no sé qué onda con la gente, o no lo acepté. No sé. Hi, Animal Flow Family, I am not going to be able to make it this day. ¿Quién? See you tomorrow. Marcos. Ok. Perfecto. Ok. Vamos los dos, entonces, porque... Perfecto. Si van a sumar los chicos de Mendoza, pero tampoco los estoy viendo, así que... Sí, creo que nada más todos tú y yo. Nosotros dos solos, yo así creo. Hay un flow espectacular para hoy. Venga. Espérame aquí, se me rompió esta madre. Y está como torcida esta manada. ¿Sabes qué estaba pensando, güey? A lo mejor conseguir un micrófono. Un micrófono de esos que son como direccionales. Me lo pedí, me pedí el micrófono y el LED. Ah, perfecto. Ya mañana me llega, mañana me llega todo. Sí, porque creo que eso te va a ayudar mucho. Así que ya voy a estar más pro. Claro. Y te va a ayudar mucho a que el audio sea más limpio, ¿sabes? Tal cual. Cabrón. Es eso, es porque, sobre todo para... También puedo hacerlo en algún lugar de aquí, del edificio. Ahora que está todo como muy cerradito. Sí. Me voy a un pacto X. Ya con el micrófono no tengo que gritar, nadie me tiene que escuchar, nada. Ah, exacto. Pero bien. Venga. Bueno, y besito. Dale, Paco. Vámonos. Let's go, boys. Me voy a poner ahí para verme yo. Vale. ¿Cómo estoy? Bien. Y besito, vamos a empezar a entrar en calor. ¿Ven? Vamos a soltar un poquito las caderas. ¿Ok? Entonces, mis caderas, voy a ir a un lado y al otro. ¿Ok? Con las rodillas. Pero ahora, lo que voy a hacer es que cuando yo esté siempre en la espalda recta, a un lado de mis rodillas. Y ahora, esta pierna, la que queda atrás, es la que me interesa. Yo voy a llevar el cuerpo hacia adelante, hacia abajo, el pecho hacia el piso. Y mi pierna extendida hacia atrás, sin tocar el piso. Regreso. Al otro lado, llevo el techo al frente y trato de extender la pierna lo máximo que pueda, sin que toque el piso. De menor a mayor, en las primeras, vas a sentir que tienes un poco más, pero no lo des todo. Vamos a hacer como unas tres o cuatro a cada lado. Ok. Te miro. Exacto. Eso. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Excelente. Ya te vas a ir soltando a medida de las repeticiones. Inhala y exhala muy conscientemente y muy profundo. Eso. Y trata de que cuando estires la pierna atrás, dar vuelta al empeine. Que el empeine quede mirando el piso. Exacto. El punto es que sí, abre cabrón la cintura. Mal. Eso. Excelente. Una vez más a cada lado. Y respiro. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colocar mis manos adelante, a la altura de mis rodillas. Ok. Puedes apoyar los deditos, los deditos nada más, están mucho más cómodos. ¿Vale? Entonces, ahora lo que no quiero es que tu espalda se vaya para adelante. Ok. Quiero que siempre te mantengas largo. Y lo que vas a hacer es, pulsitos hacia arriba. En el quinto pulso te vas a quedar tres segundos y vas a hacer cinco más. En el décimo te vas a quedar tres segundos y vas a hacer cinco más. Y en el décimo quinto te vas a quedar tres segundos y ya relajas. Ok. Son quince en total. Pulsos largos. Ok. Ahí, dale. Vámonos. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me quedo uno, dos, tres. Cinco más. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y me quedo tres segundos. Uno, dos, tres, cinco más. Vámonos. Uno, dos, tres. Tres, cuatro. Me quedo cinco más. Tres más, perdón. Uno, dos, tres. Ya va. Bien. Respiro. Bien. Vamos a cambiar la postura. Vámonos. Vamos a dar la vuelta. O sea, boca abajo. Apoyamos los antebrazos en el piso. Y lo que hacemos es despegar mi pierna hacia arriba. Primero hacia arriba. Luego se abre mi cadera, se mete mi cabeza entre los hombros. Y ahí sí, trato de hacer la torsión que hago en el escorpio. Pero primero son dos pasos. Quiere decir que voy a levantar primero mi pierna. Una vez que abro mi cadera, mi cabeza me encaja entre los hombros. Y de ahí empiezo a hacer mi torsión. Ok. Cinco a cada lado. Vámonos. Meto. Larga la espalda. La quiero ver larga. Enorme. Venga. 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 Bien. Cinco a cada lado. Está perfecto. Está increíble. Venga. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Abasito! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Ok! ¿Puedo cambiar esta vez? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Trabasito! ¡Bien, Abasito! Mira, vamos a empezar con el Flow porque es bastante... como bastante... lo quito el show de hoy entonces lo que vamos a hacer es empezar con un under switch start a un full escorpio ok con los sesos los primeros movimientos vamos a terminar de entrar en calor pero vamos a hacer tres veces a cada lado entonces lo que yo voy a hacer es iniciar en vista inicio en mi posición de vista pierna derecha ponerse estar en la derecha por el score eso es pierna izquierda a pierna izquierda a su vez y eso es ok a un lado y el otro tres tres veces de cada lado I got it? Venga. Hola, Monse. Full Scorpion. Yes, you are. Bien. Excelente. Bien, Ibasito. Bien, bien. Tres a cada lado. Bien, Ibasito. Eso, Ibasito. Bien. La estoy grabando, Monse. Ya supe cómo grabarla. Bien, Ibasito. 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 Siempre regresa a BIS de la manera correcta, con un under switch. Ya tienen las herramientas, exacto. Úsalas. Eso. Bien. Obviamente, por el espacio, seguí, sí. Ok, vamos a hacer un roll through. Ahora, en continuación, un roll through to crop. Este lo vamos a hacer. Vamos a hacer otra vez. Esta es la terminación de nuestra movilidad y entrada en calor. ¿Ok? Por más que estos ejercicios pertenezcan al flow. ¿Por qué? Porque después de esto ya viene un giro rápido que quiero que empecemos a usar hoy. A ver si sale. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que hagamos es, después de ese full scorpion, con esa misma pierna, roll through para regresar a quad. Quiere decir que voy a empezar. Espérame que como la estoy grabando, quiero que se vean bien los movimientos. Lo bueno es que los usaré esta madre. Igual, yo lo estoy grabando, ¿eh? De todas formas. Ok, perfecto. Perfecto. Vídeis. Se piste. Right leg, under switch start. Array leg, full scorpion. Right leg, roll through. Set crop. ¿Ok? Cambio de lado, con un under switch, obviamente, y empiezo al otro lado. Tres veces, por lado, haciendo esta secuencia. Gracias. Gracias. Eso. ¿Ok? Ok. Vale, vasito, bien. Eso. Dale. Excelente. Excelente, vasito. Bien. We got it. Escúchame. Lo que vamos a hacer ahora. Me ha quedado la de. Va a ser un club con esa canción. Vamos a hacer el giro rápido de cuando yo regreso desde un roll through a mi club. Esta posición, obviamente que siempre toco el club, ¿ves? No me lo salto en ningún momento, pero lo hago rápido para ir a un loaded beast. Presta atención al giro rápido porque este giro es el primero de muchos rápidos. En la misma dirección. ¿Vale? 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 En la misma dirección. Repito. ¿Cómo? En la misma dirección. El giro. En la misma. No, no. O sea, no quiebro la energía. La siglo. Si yo caí desde mi roll through con la pierna derecha a mi club, la izquierda es la que se mete rápido. ¿Ok? Si yo caí con la pierna izquierda de mi roll through, la pierna derecha es la que se mete rápido. ¿Ok? Lo que hay que jugar aquí es con las manos allá atrás, rápido, donde no las voy a ver. Ahora sí que ni las voy a ver, a dónde apoyan las manos. ¿Ok? Tengo que tener como una noción de mi espacio. Allá atrás. ¿Vale? Entonces, solo lo vamos a hacer a un lado y al otro. Una sola repetición. ¿Ok? Show me. Show me, por favor. Roll through. Excelente. Bien. Camino a beast y vas para el otro lado. Bueno. All score. Bien. Tierra izquierda. Roll through. Into. Crack. Do right leg on the feet to load the beast. Excelente. Bien. Entonces, ahora sí, quiero que te sueltes todo. Quiero verte cómo girar rápido. Cómo lo haces rápido ese movimiento de pasar del crack a load the beast en menos de un segundo. ¿Vale? Vamos. Desde cero. Vamos. Eso. Bien. Me gustó. Vamos al otro lado. Excelente. Excelente. Bien. Excelente. Bien. Acuérdate de que el paso previo, Ivancito, al giro rápido tiene que ser el máximo de control. Vos no puedes venir casi cayéndote e intentar hacerlo rápido porque claramente que no. Ni se va a ver bien, ni lo vas a disfrutar, ni lo vas a hacer como corresponde. Entonces, lo que digo el control es que cuando vos venís del roll through, antes de caer al cuadro, controlalo. Yo vengo de mi roll through. Aquí lo controlo. Y aquí lo controlo. ¿Ok? ¿Ok? Pero ante el paso previo, un segundo previo, es control. Sumo control. ¿Ok? Ahora, desde mi load the beast, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahora lo repasamos. Desde mi load the beast puede ser un wave on-lock. Y en el regreso de mi wave on-lock puede ser una combinación que no hemos hecho. Tampoco es tan difícil. Cuando yo llevo la cadera, yo ya terminé en mi wave aquí, ¿no? Meto mi cabeza, voy hacia atrás. Cuando yo llegué aquí, con la cabeza entre los hombros, la cadera lo más arriba posible, voy a sacar mi pierna izquierda para hacer un Scorpio Reach. Y de ahí, voy a llevar un front step. Excelente. Y para regresar al load the beast. ¿Ok? Ok. Entonces, esa combinación sería aquí. Te lo hago completo. Con órdenes. ¡Va! Madre mía. Con órdenes. Set beast. Riding on your six-stop. To Scorpio Reach, to a small circle. Riding, roll through. To grab your left-light ownership into the beast. seamos. ¿ обычные? Go leave. Hold up. ilibаю. Right-stop. equilibrian. Here. Respondelim inside. si queremos lo hacemos con con la uc lo hacemos con con la uc y después lo vamos dejando el libro que venga se viste riley donde donde si está espera mi vasito para mí pero me segundo lo voy a silenciar porque tengo como director de esta venga ok se viste right leg on the switch stabs into full scorpion right leg to roll through in roll through into left leg on the switch to load the beast wave overload return to left leg scorpion reach into left leg front step return to load the beast excelente camino a beast left leg on the switch stabs into left leg full scorpion into right leg on the switch to load the beast to right left leg roll through into right leg on the switch to load the beast wave unload turn to right leg on the switch to right leg front step return to load the beast you got it excelente y vasito excelente bien ahora se viene la locura entonces vamos a hacer varios giros de los rápidos que te dije no sé si lo estás viendo para que lo veas bien en la explicación en la explicación los giros rápidos que te dije va a ser desde un slice vamos a deslizar y vamos a hacer un under switch into un jumping under switch ok entonces se va se lo voy a mostrar rápido y lo voy a hacer después un poquito más lento pero lo que quiero es que por lo menos lo vean rápido lo asimilen de cómo los tendríamos que llegar a realizar después de un poquito no quiero que de un principio así porque cuesta mucho ok pero lo vamos a intentar una vez que yo volví desde mi flóster a mí lo de bis lo que voy a hacer es acuérdense que cuando yo digo es rice primero tienen que saber es que porque si no no sé con cuál voy a realizar entonces yo voy a decir es tu pierna izquierda o de switch ok eso es lo que voy a decir pierna derecha yo tengo que decir a la izquierda donde se estuve pero este es el orden correcta que lo voy a hacer sin orden para que lo vean rápido y con orden después un poco más dentro entonces si no con orden the beast slice two pierna derecha under switch a pierna izquierda jumping under switch a pierna izquierda under switch su dipe ok entonces si lo hacemos lento claro que el problema es que quiero que lo hagamos rápido porque después vamos a hacer otros dos más iguales después pero voy a mostrar pero quiero que entendemos entonces primero te lo digo con órdenes dos veces con órdenes a cada lado y después lo quiero que solito o solo mejor ya si es un hueón grande pero solo lo intentes como con más fluidez más rápido que venga entonces vamos desde un lado de vista 6 tu pierna izquierda under switch también vuelve a lo de mis perdón vuelve a lo de pistas quiero que deslices hacia el frente ok desliza hacia el frente entonces exacto de dice si no si te cuesta mucho es analizar a iván camina con una pierna camina al frente y la otra viene en el aire pero necesito que sea a la altura del bist cortito no puedes hacer el under switch allá atrás ok porque si no estos tiros te van a te van a descalibrar todo vale venga en 3 en 2 en 1 6 tu pierna derecha under switch a pierna izquierda a pierna izquierda con desliz tu debate exacto bien ok debate eso acuérdate que lo que yo quiero para mí debate despacio tranquilo lo vamos a sacar es solamente a encontrar una llave para los movimientos escúchame para el dp acuérdate que yo estoy en mi sector que lo que hago es normal que quiere decir normal que es aquí cortito ok esta pie va hacia atrás lo más atrás que puedas para que tu mano para que va en el aire no se apoye presta atención yo casi tenía mi fuerza lo que hace el grado ok en la posición del pie hacia donde va mi pie hacia atrás es lo que va a permitir no tener que apoyar mi mano y manejarme entonces vamos a hacerlo de nuevo hasta que salga tranquilo vamos a hacer presta atención y vamos a caminar yo te voy a decir en vez de slice camino pierna derecha pierna izquierda donde el switch a pierna derecha jumping and the switch a pierna izquierda con el switch to debate ok ahora de que es un círculo vale 3 2 1 los de vista pierna derecha camino al frente pierna izquierda donde el switch ok ok volver volver y vasito lo que quiero que reemplacemos en estados no me interesa el deslizar no me interesa absolutamente nada eso sino que lo reemplacemos por esto también lo que está caminando también es la pierna de atrás claro eso cuando desliza claro una cuando desliza viene por el piso y la otra en el aire si camino es lo mismo camino con una y la otra la acompaña pero en el aire ok eso no había entendido ok perfecto perfecto tranquilo vamos a darle entonces camino pierna derecha pierna izquierda donde el switch otra vez otra vez en él en él no salió camino pierna derecha camina con la pierna derecha no con cual caminaste camino con eso pierna izquierda donde el switch a pierna de ahí está ahí está perfecto pierna derecha jumping on the switch a pierna derecha on the switch to debate eso pero volvemos ya es que había entendido mal el primer paso sabe como al revés lo había entendido si porque tranquilo tranquilo vale vamos set low the beast camino pierna izquierda pierna derecha on the switch a pierna izquierda jumping on the switch a pierna izquierda on the switch to the bay eso esto camino pierna derecha bien izquierda on the switch a pierna derecha trouver and es hiragiaana derecha on the switch to the bay lo represa lo que dice otra vez camino pierna izquierda pierna derecha o de switch a tenis que vayan a decir a peristir a donde estoy bien no te disto través camino pierna derecha pierna izquierda donde sí a pierna derecha jumping under switch a pierna derecha donde sí estoy bien otra vez no le disto camino pierna derecha que mis piernas de switch a pierna derecha jumping under switch a pierna derecha donde sí estoy bien otra vez última lo que triste camino pierna izquierda pierna derecha donde switch a pierna izquierda jumping under switch a pierna izquierda donde sí estoy bien y descanso excelente y en quien lo repasamos todo está ahí para antes de ver los últimos dos saltos no venga con mis órdenes con mis órdenes seguimos con mis órdenes tranquilo vámonos empezamos el set list ser list excelente pierna derecha donde sí está a pierna derecha full es propio bien pierna derecha road through in su club en su leble donde sí disto lo de disto way a un lugar excelente richard su libre scourge rich in su leble france step rich en su log de disto camino con pierna derecha pierna izquierda on the switch a pierna derecha jumping on the switch a pierna derecha on the switch to the bay eso vamos otra vez a list se dist pierna izquierda on the switch start a pierna izquierda full scorpion pierna izquierda roll through a pierna derecha on the switch to load the beast wait on blood return to pierna derecha scorpion reach a pierna derecha front step regreso a los de piste camino pierna izquierda pierna derecha on the switch a pierna izquierda jumping on the switch a pierna izquierda donde si tú debe y es excelente bien iba 10 respira vamos a hacer los últimos ahora en el on the switch to the bay necesito que te prendas de memoria tu mano tu mano justo en ese giro mira cuando no hace nada está bien aquí es muy pocas veces la que no hace nada pero esta mano aquí si tiene un sentido porque porque me empuja en el aire ok si una fuerza circular en el aire y me empuja entonces tú al tenerla cerradita aquí lo que hace es que todo el peso de tu cuerpo esté girando con la cara pero no está siendo eficiente solamente con extender el brazo podría ser más eficiente yo no te lo estoy mostrando así por la cuestión de costumbre pero si no lo que tendríamos que hacer es esto cuando el switch si tú dígame ya ves cómo es el brazo me trajo exacto o con la otra de a mi izquierda donde el switch tú dígame ok así que llegan las dos juntas una que terminó de empujar y una que terminó de girar son fuerzas contrarias una en el piso una en el aire ok ahora lo que vamos a hacer es quizás como lo demás destreza y lo más complicado pero no es algo diferente a lo que decimos recién cuando ya estamos en el pp lo que voy a hacer es un forma voy a voy a avanzar me hacia el frente tratando de hacer mi top balance lo que quieras pero ahí mismo voy a hacer un under switch to dp otra vez para volver a salir al forward para volver a hacer un jumping under switch a dp ok ahora presta atención te lo voy a mostrar yo termine mi dp termine acá ok hasta acá terminaste tú entonces lo que voy a hacer es un forward me voy a lanzar hacia el frente y otra vez con la otra con la otra entonces lo voy a mostrar lento te vuelvo a mostrar lento ese under switch lo que yo voy a hacer es yo me lanzo al frente apoyo busco el apoyo de una pierna under switch y under switch una vez más ahí lo hice empecé a girar con la pierna derecha entonces ahora lo que voy a empezar a girar es con la pierna empecé a girar con la pierna izquierda ahora lo que voy a hacer es empezar a girar con la pierna derecha para eso tengo que apoyar a la izquierda y volver a girar ese sería nuestro final del flow ok vamos a hacerlo despacio no quiero que te apures por ahora vamos entonces yo te voy a dar esta orden antes de que lo hagas va a ser forward into o a pierna izquierda under switch a pierna derecha under switch to the pain ok cuando yo te diga pierna izquierda si yo te digo forward a pierna izquierda under switch la derecha es la que se apoya claramente ok vamos entonces 3, 2, 1 forward 8 a pierna izquierda under switch a pierna derecha exacto under switch to the pain forward 8 a pierna derecha under switch a pierna izquierda under switch to the pain eso ok lo vas a hacer otra vez más rápido otra vez de frente vamos solo dale un giro a un lado un giro al otro solo solo para que no te confundas dale controla eso bien mucho más control eso cuando la cadera está abajo puedes girar como si fueras una gacela baja esa cadera cuando giro eso eso carajo dale al otro lado que bien que bien que bien esa cadera me gusta esa mano excelente esa mano bien excelente entonces descansar relajar un poquito para relajar un poquito y lo que vamos a hacer flow completo sin órdenes te lo muestro sin órdenes ok para que veas igual esto lo voy a grabar lo está grabado a la clase la voy a mandar al grupo pero aparte de mandar la clase al grupo lo que voy a hacer es mandar el flow sin órdenes ok sin perdón con órdenes pero yo no diciéndolas sino haciéndolo rápido ah entonces nuestro flow completo rápido pero quiero que quiero que veas la rapidez no está siempre ok siempre hay esos cambios de ritmo que hacemos entonces no está siempre la rapidez no es pa 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 uno atrás de los dos tiene que ver que estamos haciendo entonces es set beast pierna derecha donde el switch está pierna derecha full scorpion pierna derecha al otro izquierda donde el switch a donde el switch vuelo on lo rich and two pierna izquierda scorpion reach a pierna izquierda front step control of the beast slice two under switch y respiro bien si es el flow completo lo hacemos con mis órdenes una vez y lo hacemos sin mis órdenes completo una vez vos como más concentrado sin música sin nada y después te dejo libertad con un poquito de música vamos vamos con un poquito con un poquito vamos 3 2 1 pierna derecha under switch step a pierna derecha pierna derecha roll through a pierna izquierda under switch to love the beast wave omelette return to levele scorpion or say el amigo scorpion reach levele into front step return to the beast camino con pierna izquierda pierna derecha under switch a pierna izquierda jumping on the switch a pierna izquierda under switch to debate a pierna derecha under switch a pierna izquierda under switch dale es lo mismo por ahí pierna derecha ahora sí under switch a pierna izquierda under switch to debate eso vamos otra vez a vista al otro lado dale nada más mis órdenes pierna izquierda under switch step a pierna izquierda full scorpion pierna izquierda roll through a pierna derecha under switch to love the beast wave omelette return to right leg scorpion reach right leg front step bridge camino con pierna derecha pierna izquierda under switch pierna derecha jumping on the switch a pierna izquierda a pierna derecha perdón under switch to debate forward a pierna izquierda a pierna izquierda a pierna derecha under switch to debate forward hiciste un giro de más forward te importa pierna derecha under switch dale no pasa nada bien 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 excelente bien excelente en tu cabeza lo tenés aflojate un poquito vas a hacerlo una vez solo a ver cómo va te quiero ver ok cuando tú quieras a tu si monse estoy con el flow estás con el flow si y cómo no me avisás loco si te avisé pero no me diste bola así que seguí sola ok bueno los veo en los dos dale vamos cómo no te di bola no te escuché boluda no me decís que estás vamos chau 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 no c kommun qu� concerned no me lo has chau ¡Wait! ¡Me perdí! me perdí me perdí después del wave regresas a Loaded Beast y luego no, no regresas a Loaded Beast regresas al Scorcher Reach de ahí al front step y de ahí al Loaded Beast y de ahí empiezas a hacer los giros o sea adelante, giro, salto y giro yo lo digo, vamos que ahora se metió yo lo digo, tenemos todavía 15 minutos más, vamos a hacerlo dos veces más, con órdenes ok vamos set beast let's go pierna derecha under switch tab, a pierna derecha Fall Scorpion pierna derecha roll through a pierna izquierda under switch to Loaded Beast yes wait, hola regreso a pierna izquierda Scorpion Reach no te apure, Montse regreso a pierna izquierda front step regreso a Loaded Beast deslizó camino con pierna derecha a pierna izquierda under switch a pierna derecha jumping under switch a pierna derecha under switch to debate for what a a pierna izquierda under switch a pierna derecha under switch to debate for what a a pierna derecha under switch a pierna izquierda on the switch to debate regreso a vista pierna izquierda on the switch top a full apenas que la full escorpión pierna izquierda roll through a pierna derecha on the switch to debate to love a distro weir a un lado rich en su pierna derecha es corte un wick a pierna derecha from step regreso a lot of the peace camino de listo con pierna izquierda pierna derecha on the switch Hook Hook au la pierna izquierda on the switch to debate voralei a pierna izquierda on the switch pierna derecha en de 6 medios fore Similar a pierna derecha on bien izquierda donde sí Vorteil me eres a vistan pierna derecha donde se está a pierna derecha full escorpión bajos y en la derecha road through a pericier donde se estudia y tú lo que dice we're a uno regreso a pierna izquierda scott wich pierna izquierda regreso a front step camino pierna derecha pierna izquierda under switch a pierna derecha jumping under switch a pierna derecha under switch to debate forward eight a pierna izquierda under switch a pierna derecha under switch to debate forward eight a pierna izquierda under switch a pierna derecha under switch to debate rey resolvist pierna izquierda under switch tap a pierna izquierda full scorpio ultima pierna izquierda roll through a pierna derecha on the switch a pierna derecha scourge rich pierna derecha front step pero eso no de vista camino pierna izquierda pierna derecha under switch a pierna izquierda jumping on the switch a pierna izquierda on the switch to debate forward eight a pierna derecha under switch a pierna izquierda on the switch to debate so what a pierna izquierda car you can try your own way your long show without Michael out your own way without Michael about college que sea esta dos vueltas que hicimos lento, suave León, el lujón, la七, no laiece I love a thing without you Your touch The skin and the way beginning No words Can explain the way We're missing you In the night, these empty A source hold that upside These tears, they tell Our stories Only had to cry When you Are alive ¡Gracias! 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 Muy bien chicos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso giro cuesta! ¡Llevan más concentración de lo normal! ¡Las músicas, las manos! ¡Que este giro, que el otro! Entonces, tranquilos, este es un flow para practicar, 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 practicar. Yo lo he hecho un millón de veces y todavía no me sale como yo quiero. ¿Ok? Entonces, practiquemos, practiquemos, practiquemos. ¿Vale? ¿Ok? Bien. Va a quedar grabada, ahora la mando al grupo. No sé cómo, la toqué como que, como que. Igual yo ya tengo el link de YouTube, el espacio igual el link de YouTube. Ok, perfecto, buenísimo. Sí, sí. Así que bueno, vamos a estirar, ¿cómo están? ¿Bien, Ivacito? ¿Estás alzado? Qué putiza. José, ¿cómo no me ha avisado antes? ¿Estás muerto, Iván? No, me sumé a la mitad y ustedes estaban como muy avanzados porque lo estaban mirando. A ver, si te sumaste apenas empezando, ¿por qué no te sumaste ahí? Después te agarró y decí que me tengo que mover, ¿qué estoy haciendo? Claro, porque yo estaba esperando que mi mamá terminara a hacer unas cosas y me puse a verlos. Y nada, prenderás luz y me puse a practicar. Está perfecto. Venga, vamos a estirar. Vamos a estirar parados. Bien, mi demostración del estiramiento, yo lo voy a hacer con una liga, que aunque ustedes no la tengan, quiero que busquen la sensación de la liga, ¿ok? Si la tienen, bien, pero si no la tienen, no pasa nada. Es una cuestión que es para mi palma, ¿ok? Entonces, lees que yo esté extendiendo mis brazos con, con, jalando hacia atrás mis hombros y de ahí voy a inhalar profundo y voy a cruzar, pero con esa tensión en la espalda, ¿ok? Entonces, cruzo y mantengo allá abajo. Abriendo el pecho. Regreso. Al otro lado. Abro el pecho. Regreso. Ahora voy abajo igual. Con las dos manos. Con las dos manos abajo. Trato de jalar. Y ahora, entrelazo los dedos atrás y trato de jalar mis brazos hacia el pecho. Y hacia adelante. Regreso. Me quedo en la pierna izquierda. Cambio. Me quedo en la pierna derecha. Cambio. Voy a juntar mis pies. No, no pegados de todos, sino más juntitos. El pie derecho va a ser un paso atrás. ¿Ok? El pie derecho está levemente, el talón arriba. Y mi cuerpo, mi torso, lo que va a hacer es girar hacia ese lado derecho. Extendiendo los dos brazos. Pero solo el torso. No la cadena. No la cadena. Solo el torso. Regreso al frente. Y ahora lo voy a hacer con los dos pies a la misma altura. Con los dos talones apoyados en el piso. Trato de girar mi torso. Apretando bien los brazos. Y voy al otro lado. Piedra izquierda levemente hacia atrás en la punta. Giro. Este giro es más suave. Cambio. Pongo el pie al pie al frente. Pongo el pie al frente. Dos plantas al pie apoyadas en el piso. Y giro al más pesadito de los giros. Excelente. Voy atrás con mi pierna izquierda. Mi pierna izquierda está flexionada. La derecha extendida. Bajo. Me tomo la punta y trato de jalar hacia la cabeza. Cambio. Pierna derecha atrás. Tengo la izquierda al frente. La derecha se flexiona. Y voy al frente. Regreso al centro. Apoyo manos en el piso. Trato de inhalar profundo al centro. Al frente, perdón. Tengo la cabeza. Y cuando exhalo me meto. Una vez más. Y no lo bajo. Las palmas en el piso. Y suavemente subo. Yo ojo. Lo doy al otro. Ojo muslos, piernas. Y se dan un gran, gran aplauso, chicos. Un aplauso para ustedes. Muy buena clase. Muy buena clase. Nos vemos mañana. Seguro. Ahora les mando el link, Iván, y les mando el flowcito. Seguro. Ahora me quedo grabando. Dale. Abrazos a los dos. Bye. Bye, chicos. Buenita noche. Bye. 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 Bye.